Rendirme, eso no está en mi vocabulario El extra daré todo y más de lo que pueda dar lo necesario Nunca hablarán de mí si no lo intento por temor a fracasar Caigo y me vuelvo a levantar Puedo escuchar el llamado de esa luz que me espera al final de un camino Que siempre ha estado oscuro, ya no importa el tamaño de cada obstáculo Pueden ser muros, me da igual, lo romperé Mientras mis metas sigan ahí, yo estaré en pie ¿A qué espera? Nadie te regalará nada Es un mundo donde muchos quieren gritar tu nombre Pero que has arriesgado tu nada Crema gentil, sí que puede, ya es hora de darle tocada Ya entraste en el juego y no tienes como opción Salirte sin ser una real, leyenda, yo sé, una derrota, hago renda, pero no No vale la pena pensar en volver hacia atrás, eso no, bro Somos tú y yo y muchos más let's go Si sangro no importa, no duele Si luego luchando por lo oral, el truco que quiero, because No es que te nada se guía, yo siento que llueve Cada vez que pienso que la victoria será mía Dejé de llegar el valor y desterraron miedo a bolsar una escoria Y si es cierto, llevo un muro dentro de mí, pero solo tiene hambre de gloria Liber Islam Cuando el mundo es callado ¿Qué se h загTY? ¿Puedes escuchar sourer? En la noche No duro Legends never die Algunas lugares se vayan queенно Se convirtieron el upbringing Reaching Le forest Legendes never die Pocos saben por lo que he pasado, entré una noche y me tiré, 50 habían cerrado, condenado Pensaron que estaba muerto y he resucitado, y los que me dieron la espalda ahora se han marchado Y no he parado, quizá estoy descontrolado, nunca quise estar arriba, pero es que me lo he ganado He apartado de mi vida a falsos interesados, y ahora me ven desde abajo los que nunca me apoyaron Pero estamos bien, ahora estoy prendido en llamas con mi gente, lo real es saber quién nos para Cuando tenía el agua al cuello, nadie pensaba ayudarme, yo solo cerré los ojos y me dije ya tira pa'lante No, no he olvidado lo que he vivido, nunca fue mi estilo, anda escondido, hagamos ruido Yo rompí lo establecido, que no hay miedo a ser temido, no hagas caso a lo que escribo porque yo no olvido Seguire el план en la vibración, si rompí lo Walpí lo hubieras ahí ha sido tester Gracias por ver el video